¡Oh, Dios mío! Hoy he creado al Tiranosaurus Rex evolucionado definitivo. Tiene tantas mutaciones en ataque que se ha vuelto un monstruo y no hay ningún dinosaurio que pueda matarlo. ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blister y estamos aquí de nuevo en Arc Fjordur. Estamos con estos increíbles Tiranosaurus Rexes evolucionados, los Evotiranus. Y hoy vamos a sacar supermutaciones, porque voy a mutarlo tanto, tanto, tanto que va a tener un ataque desproporcionado, ¿vale? Vamos a intentar conseguir que tenga, yo que sé, 200 mutaciones en ataque, alguna cosa loca, ¿vale? Tengo por ahí unas cosas preparadas que os voy a enseñar. Pero bueno, para que recordéis lo que son las supermutaciones, tenemos aquí, por ejemplo, a uno de nuestros Brachiosaurus supermutantes. A este lo conseguí en capítulos anteriores, ¿vale? Tiene 100 mutaciones en ataque y 100 mutaciones en vida. Es un maldito coloso, es un titán, de hecho se llama Atlas, como los titanes. Tenemos aquí también a nuestro increíble Deinosucus devorador, que en este caso tiene 200 mutaciones en ataque. Y hoy vamos a intentar hacer algo parecido con los Evotiranus, ¿vale? Con estos Tiranosaurus Rexes evolucionados. Tenemos aquí dos de ellos. Este es el que he estado usando yo hasta ahora, que básicamente es, pues bueno, un Evotiranus bastante normalito, la verdad. Tiene 20 mutaciones en ataque y 20 mutaciones en vida, me parece. No, no, este no tiene 20 mutaciones en vida, no. Este es el que tiene las 20 mutaciones en vida, que no sé si le estáis viendo, que justo al final de la cola tiene las rayas esas azules, que están superchulas. Y luego tiene un color rojo bastante generalizado, más el color negro de encima. La verdad es que mola bastante, ya os digo que tiene 20 mutaciones en vida. Yo creo que tiene bastante buena vida y creo que va a ser el macho que voy a estar usando ahora mismo para sacar las mutaciones. Ya sabéis que a mí me encanta usar el mod del S Plus para esto. Con este mod se pueden modificar unos parámetros. Creo que tengo ya todas las hembras así en habilitar, perfecto. Vamos a ir poniendo mientras al macho y os voy explicando. Como os digo, con este mod, ¿vale? Podéis modificar algunos parámetros. Y luego con el S Plus Mutator, si pones varios, puedes hacer que se vayan acumulando las probabilidades de mutación. O los puntos, más bien. Más bien serían los puntos, porque las probabilidades de mutación con el S Plus Mutator, ¿vale? Son siempre del 100%. Entonces, ahora os voy a enseñar, ¿vale? En cuanto estén las hembras, pues, cerca de un 80%. Probablemente podríamos poner Slow Mo 10. Y luego poner Slow Mo 1. Para que lo veáis, ¿vale? Cuando estén cerca de un 80%. Ahí está. Vamos a ir dándole a todos estos cacharros. Y lo que conseguimos con esto, como os digo, es que se vayan acumulando más puntos de mutaciones en los dinosaurios. Entonces, las crías que salen, básicamente lo que conseguimos es que salgan con un montón, pero con un montón de puntos de mutación. De hecho, voy a hacer que vaya pillando este dodo los huevos que vayan saliendo. Y, por cierto, tengo que saludar... A ver qué tengo por aquí. El móvil. Ostras, qué susto, tío. Pensaba que estaban pegando... Ahí está. Ya los ha recogido el dodo. Tengo que saludar, ¿vale? Al crack de Dapper. Y luego también... A ver dónde está el otro. Es Juan Leiva Corredera. Porque me... Bueno, me dejaron unos nombres para la Riniognata. Y la verdad es que me gustó más la de Juan. Que es la de Guadaña. Que creo que queda... Guadaña. Creo que queda perfecto. ¿Vale? Yo creo que le queda muy bien. Porque literalmente tiene ahí las garras estas que parecen unas guadañas. Así que está bastante guapo, en realidad, el nombre. Vale, estos ya están. Les falta ahora un minuto y algo. Y, bueno, como podéis ver, ahí pone 20 mutaciones de 100. Si yo aquí, por ejemplo, pusiera... Si no me equivoco, 100 mutators, ¿vale? Si en total pusiera 100 mutators. No sé si hay alguna manera de activarlos en plan a distancia o algo así. Pero si yo pusiera aquí 100 mutators... Yo lo que conseguiría con esto es acumular 100 puntos de mutación. Y en total se acumularían unos 200 puntos, ¿vale? En cada estadística. Es muy loco. Ahora mismo solo consigo conseguir 20 puntos de mutación. Y son 2 puntos de estadística. Así que en este caso serían, pues eso, 40 niveles. Y si no me equivoco, creo que ya os puedo presentar el que va a ser nuestro Evo Tiranus definitivo, ¿vale? En principio deberían hacer... Ahí está, en breve. Debería ser un macho con unas estadísticas bastante impresionantes. Y vamos a verlo aquí. Aquí está toda la familia, ¿vale? Toda la línea evolutiva, vamos a decir. O toda la línea de las mutaciones. Como podéis ver, este es el base, que es el de 77 puntos en ataque. Aquí tenemos ya uno de 100 puntos en vida y 77 en ataque. 100 puntos en vida, 117 en ataque. 100 puntos en vida, 157 en ataque. Tenemos a este de aquí, que en este caso sería la nueva cría, ¿vale? Voy a darle así la mitad, perfecto. Sería la nueva cría. Y tenemos ahí al padre, que tiene unas mutaciones bastante guapas, como podéis estar viendo. La verdad es que creo que ha salido de unos colores muy bonitos. Y la cría, que en este caso tiene la friolera de 237 mutaciones en ataque. 237 puntos. Una maldita locura. Es un verdadero evotirano supermutante. Le he puesto los ojos rojos porque creo que molan bastante. Y creo que el color está súper, súper chulo. Sí que es verdad que el color negro no es que sea de un dinosaurio mutante. Pero creo que le queda muy bien, ¿no? Todo esto así. Yo creo que le queda súper bien. Igual le podría haber puesto los ojos amarillos, por ejemplo. O yo que sé, de algún otro color. Pero bueno, dejadme en los comentarios, por favor, un nombre para esta increíble cría. Quiero que lo veáis. Va a tener imprimación, ¿vale? Le voy a dar la imprimación. Tiene ahora mismo 23.000 puntos en vida. 1.500 en ataque. Casi 1.600. Así que esto cuando tenga la imprimación va a ser una maldita locura. Así que lo único que voy a hacer es esperar a que crezca. Tengo ya una silla aquí preparada también para irnos con él. Y vamos a probar a este increíble nuevo dinosaurio supermutante. Y aquí estamos con nuestro nuevo Tiranosaurus Rex. Nuestro Tiranosaurus Rex evolucionado. Evotiranus. Pues bueno, con las supermutaciones. Vamos a probarlo un poco. Uf, un paleo triceratops. De momento pega, pega bastante. Ya sabéis que yo no tengo los números puestos. Pero bueno, aquí lo tenéis. Adulto sin subirle a ningún nivel, ¿vale? Tiene en este caso casi 2.500 en ataque. Con el 100% de imprimación. Y 40.000 puntos de vida. Casi. Vamos a ver lo que escala. Le van dando como unos 5.000. 4.000 vamos a decir de vida. Le van dando unos 4.000 de vida. Así que muy bien. Yo creo que lo podríamos poner en unos 150.000 de vida, ¿no? Y mirad, 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 mirad. 60 puntos de daño cuerpo a cuerpo. O sea, 60 puntos de porcentaje de daño. O sea, es muchísimo daño, ¿eh? Es muchísimo daño. Vamos a intentar matar a unos cuantos dinosaurios. Estoy viendo ahí un acrocantosaurus. Vamos a ver si podemos... Mirad, ahí tenemos un paleorex también. Estos suelen ser bastante duros. Estos diplodocus también. Oh, ha recuperado la vida porque se ha comido al... Oh, está comiéndose luego también a esos de ahí. Qué pesado el acro, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos matar porque... Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Madre mía, ¿qué nivel era? No hemos podido verlo. No hemos podido verlo. Bueno, 16 puntitos de momento que tenemos... Para subir de nivel. Era 232. Y lo hemos matado relativamente rápido porque tened en cuenta que se ha estado comiendo a... A bichos que había por ahí, ¿eh? Vamos a ver contra los Deinoteriums. Estos también me dijisteis que los domesticara. Me dejasteis en un comentario qué queréis que domesticara Deinoteriums. Así que no sé. Si queréis que los domestique, dejádmelo en los comentarios porque creo que pueden ser bastante interesantes, ¿no? Me habéis dicho que son bastante útiles, que son fuertes y que son, pues, para atacar sobre todo, ¿no? Son muy buenos dinosaurios para ir aguantando. Oh, me han pegado un... Me ha dejado tonto, me ha dejado tonto. Bueno, ahí está. Me ha dejado tonto pero tampoco ha podido contra mí. Ostras, me encantan los colores de este Evotiranus, ¿eh? Like si te está gustando este increíble híbrido. Y bueno, como siempre digo, si eres nuevo, ya sabes, suscríbete, por favor, y activa la campanita si ya estás suscrito para no perderte ningún vídeo, que te van a encantar todos los vídeos que subo. Mira, tenemos ahí un Paleorex Tiranosaurus, si no me equivoco. Ya estamos otra vez, tío, con que recuperan. Me encantan los Paleorex Tiranosaurus porque hacen exactamente lo mismo, ¿no? Tienen un rugido como guapísimo, la verdad. La verdad es que tienen un rugido bastante guapo. Por cierto, esto no sé lo que hace. Creo que con esto agarrábamos dinosaurios más pequeños, ¿no? Dejadme comprobarlo, a ver. Sí, sí. ¡Pero! ¡Que se me ha subido encima! ¡Que me mata, que me mata! ¡Que no sabía que se te subían encima! ¡Madre mía, tío! Os juro de verdad que no... Yo no recordaba que se te subieran encima esos bichos, ¿eh? Os juro de verdad que no me acordaba para nada. Vamos a ver estos huevitos. Nivel 60, qué malos, ¿no? A ver si tenemos otro por aquí. Ahí está. Bueno, este estará ahí ocupado por la piedra. Y luego suele haber otro nido por aquí. Vamos a ver. Ahí, 85. Bueno, va. Nos da un poco igual con esto. Vale, pues vamos a seguir. Voy a ver si encuentro algún dinosaurio alfa. Y luego intentaremos luchar también contra un... Un giga o un carcarodontosaurus. El carcarodontosaurus me gustaría comprobar a ver... Si puedo llegar a matarlo. Y yo supongo que sí, ¿eh? Cuando estemos ahí con el nivel máximo y todo eso. Es que con esto vamos a... Vamos a reventar cualquier bicho que nos encontremos. Tengo bastantes ganas de encontrarme con Rolo, ¿no? Me parece que era... Nuestro enemigo que está por el mapa. La verdad es que hace tiempo que está muy... Pero que muy calladito. Y me da la sensación de que nos lo vamos a encontrar dentro de poco. No sé por qué me da la sensación, pero bueno. Vamos a ver por qué por aquí... ¡Oh! Digo, por aquí siempre suele haber tiranosaurus rexes alfas. Y ahí lo tenemos. ¡Qué locura, eh! Vamos a... Vamos a por él. Voy a subir todo lo que pueda de nivel. A este no podría agarrarlo así, ¿no? O estaría guapo. Ostras, que viene, que viene. Ah, bueno, no me ha atacado, eh. Qué raro, tío. Porque los rexes alfas en general suelen ser bastante, bastante agresivos. Ya os digo, bastante en general suelen ser agresivos. Voy a subirle la energía porque creo que también la vamos a necesitar. Con 5.000 está bastante bien. Y voy a seguir subiendo. Madre mía, tío. Es que mira, ya tenemos casi 4.000 de ataque. Y 100.000 en vida. Es muy loco, eh. Es muy loco. En fin, me vais a perdonar, ¿vale? He hecho una pequeña transición. Y es que... Nada. Quería comprobar porque es que literalmente está muy cheto este bicho. ¡Oh, Dios! Lo vamos a reventar al rex este, eh. Sí, lo vamos a reventar. No sé si nos va a quitar mucha vida. No sé cuánta tengo ahora mismo. A ver lo que nos quita. Nos va quitando de 30 en 30. Bueno, también es verdad que tengo una silla con una armadura bastante cheta, eh. Eso sí que es verdad. Pero bueno, ostras, tío. Nos lo estamos comiendo literalmente. Me va a dar mucha experiencia, así que me va a venir bien. Bueno, a ver. Estamos tardando, eh. La verdad es que no sé de qué nivel es este bicho. A ver si aparece ahora cuando lo matemos. Porque sí que es verdad que... Bueno, ahora mismo tenemos... Ostras, nivel 186. Ya os digo que ahora mismo tenemos un Tiranosaurus Rex bastante fuerte. Eh, no sé si lo he dicho, ¿vale? He hecho una transición simplemente porque hay algunas veces que cuando salgo y entro del servidor como que las estadísticas se regularizan. Y voy a ir guardando esto, por cierto. Que esto me va a venir muy bien si en algún momento quiero ir contra el jefe Acro, ¿no? Me comentasteis que esto era para luchar contra el jefe Acro Cantosaurus. Así que veremos a ver. Creo que lo voy a dejar en unos 4000 de ataque. Es una barbaridad, eh. 4000 de ataque. A ver lo que le puedo subir a esto. Creo que no merece la pena subir muchos más puntos ahí en velocidad. Vamos a ver ahora. Bueno, se nota algo. Pero bueno, me encanta el color que tiene la cola, ¿verdad? Está súper chulo, tío. La verdad es que está muy bien. Estaría guapo también que recuperara vida como pasa con los dinosaurios, ¿verdad? Salvajes que cuando se comen, por ejemplo, un dinosaurio que han matado, pues recuperan vida. Pero bueno, es lo que tiene. Estas mecánicas, pues, son así. Como os iba diciendo, vale. Hay algunas veces que cuando salgo y entro del servidor como que las estadísticas se rebajan. No sé si es porque igual cuando estoy dentro. Yo qué sé, tío. Salen las cosas más chetadas porque quieren o lo que sea. No tengo ni idea. Vale, vale, vale. Ahí tenemos dos Paleo Arc Rex, si no me equivoco. Y vamos a ir a la zona de los Carcharodontosaurus o de los Giganotosaurus, ¿vale? A ver si encontramos alguno de estos dinosaurios. La verdad es que, de hecho, hace poco... Mira, tenemos un Acro ahí delante también. Hace poco pusieron en lo que es el juego el Paleo Arc Carcharodontosaurus, ¿vale? Actualizaron el mod de Paleo Arc con el Paleo Arc Carcharodontosaurus. Y la verdad es que me apetece bastante verlo. ¡Hala, qué guapo es ese, ¿no? Es como súper diferente el Acro Carcharodontosaurus este. Está súper chulo. O sea, tiene como una forma... Bueno, lo vamos a matársela de poco nivel. Ahí está. ¡Oh, lo era a nivel 240! ¡Lo, lo he reventado! Pero era un Paleo Arc Arc Carcharodontosaurus... Eh, Acro Carcharodontosaurus, ¿eh? Era un Paleo Arc. O sea, esto también puede ser... Mirad, Paleo Acro Carcharodontosaurus. O sea, estos... Yo creo que sí que había leído algo así, ¿no? Que podían tener como la posibilidad de salir en forma de Paleo. ¡Qué guapo, tío! La verdad es que el mod de Paleo Arc me lo recomendasteis en su día. Y mola un montón. Mola un montonazo. Tiene un montón de cosas. Mirad, un Paleo Arc Carcharodontosaurus también creo que es ese. Como que le cambia los colores. Le da muchísima variedad al juego, yo creo. Y eso es algo que siempre mola un montón, ¿no? Tengo muchas ganas de probar este Bautiranus contra algún Carcharodontosaurus o algo de estos de los que suelen salir por aquí. Vamos a ver porque, como os digo, casi siempre en la zona de los Giganotosaurus, que yo le llamo así... Pues porque casi siempre me suelo encontrar algún Giganotosaurus, algún Carcharodontosaurus por ahí. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos... ¡Oh! Vale, eso es un Carcharodontosaurus. ¡Qué raro que esté! Igual es que ha salido corriendo de la zona. ¡Es un Paleo Arc! ¡Oh! Ya veo, ya veo. Es un Paleo Arc Carcharodontosaurus. No es tan fuerte. O sea, no es tan fuerte, me refiero. No es tanto alto de... O sea, no es tan alto de nivel. Así que creo que puedo intentar... ¿Vienes a por mí? Como que no me atacan estos bichos, ¿no? ¡Ojo! Ahora que he cagado ahí justo, igual sí que viene. ¡Sí que viene, sí! Vale, tenemos que intentar matarlo, ¿eh? Ostras, como que me... Como vea que me baja mucho la vida y yo no le bajo tanto. Igual tenemos que recoger al... No, 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 le estoy. Lo voy a matar, lo voy a matar, vale. Ahí está. Igual lo que tenemos que hacer es intentar... Coger y llevármelo en la Criopod. No sé cuánta vida me ha quitado. Ya os digo que tengo muy buena armadura, así que en principio no debería tener mayor problema. Mirad, me ha dado otra glándula adrenal de estas de los acros. Voy a tirar esto. Las runas no, me las voy a quedar de momento. Y yo creo que voy a tirar todo lo demás. Sí que es verdad que, por ejemplo, la carne tampoco me vale para tanto. O sea, el Rex obviamente come de aquí. Pero yo no necesito tanta carne en el Rex. Voy a intentar no ir recogiendo todas estas cosas. Y bueno, la piel y lo demás me lo llevaré. Ahora mismo tenemos 11 niveles. Me encantaría subirme los todos en vida, pero es que luego si no se va a ver muy roja la pantalla. Y eso no me suele gustar tanto, la verdad. No me suele gustar tanto, tanto. ¡Madre mía, tío! Es que de un mordisco me encantaría... No me acuerdo cómo se activaba. Había un comando para ver los números un momento, ¿sabéis? Y me... ¡Oh, un Giganotosaurus! Ostras, pues con este igual sí que tengo que tener cuidado, ¿eh? Bueno, vendréis a ver el nivel, ¿no? Si es nivel 32, pues igual no tanto. Eh... Sí, es nivel 32, pero con 200 puntos más. ¡Ostras, tú! Es que no sé si... O sea, creo que sí que lo voy a matar, pero no sé si él... Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver cuánto me quita, ¿vale? Vamos a desafiarlo, como hemos hecho con el Cárcarodontosaurus. Vamos a ver. Me quita bastante, ¿eh? Me quita como 80 puntos de daño por cada... Vamos a ver yo lo que le quito cada mordisco. ¡Oh, no, no, no! ¡Uy! Yo creo que lo reventamos, ¿eh? Yo creo que aún así lo reventamos. Hay que tener... Vamos a estar fijándonos. ¡Oh, Dios mío! Me queda poca vida, ¿eh? Pero creo... Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Ahí está. Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Este soy yo. Eh... Aquí está. No me ha quitado casi ni 40.000 puntos de vida. Es que tiene muchísima vida este bicho. O sea, 40.000, perdón. 4.000. Tiene muchísima vida. La armadura esta está muy cheta. Mira, tiene 256. De armadura la silla de Rex. O sea, para que veáis. Vamos a ver porque prácticamente es... Hay algunas veces que han aparecido... Giganotosaurus y Carcas a la vez. Y siempre que hay alguno está por aquí, ¿eh? En realidad. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. ¡Madre mía, tú! ¡Qué reventada le hemos metido al... Al Giganotosaurus. Está guapísimo, ¿eh? El Rex este. La verdad es que está muy, muy chulo. Me gusta un montón. Creo que merece la pena hacer las supermutaciones. Lo que pasa es que, claro. 200 puntos de ataque. O sea, 200 puntos o 200% en el ataque es muy cebao, ¿eh? Mirad lo que tenemos ahora. Son 4.000 puntos. Yo creo que le subo de nivel máximo a este bicho. Y se quedaría... Demasiado. O sea, yo creo que nos cargamos a un boss solo con este dinosaurio. Vale, vale. Por ahí tenemos a Andrius Argus. Voy a matar a alguno. ¡Uh! Vale, 162. Yo creo que sí que la mato. Una hembra, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ah, es un Paleo Arc este también! Ahí está. Sí que suele haber diferencias, ¿vale? Entre... Creo que aquí en el mod este de Paleo Arc han metido diferencias entre los diferentes Carcharodontosaurus. Y eso es algo que está bastante guapo, sinceramente. ¡Oh, oh, oh! ¡Ostras, lo que nos ha costado! Mira, otro Paleo Arc. Andrius Argus. Vamos a ver. Vale, voy quitando 3.000 de cada mordisco, ¿eh? Yo creo que sí que lo matamos. Ya sabéis, tenía unos 34.000 de vida, vamos a decir. Algo menos. Pero bueno, poco menos. ¡Qué guapo, tío! Es que está guapísimo. ¡Oh! ¡Dios! Hemos creado una bestia, ¿eh? Hemos creado una bestia increíblemente poderosa. ¡Ay! Justo se me ha ido el drop este. Digo, voy a venir hacia aquí. Vamos a ver lo que nos ha quitado. Ya os digo. ¡Ostras, es que no me ha quitado nada! No me ha quitado nada. Esto es un corazón de Giganotosaurus. ¿De los Carcharodontosaurus no te daban también alguna otra cosa? Yo pensé que daban objetos. Lo que pasa es que igual Paleo no, ¿no? No tengo ni idea. No me acuerdo ya si los... Si los Carcharodontosaurus daban objetos o no, sinceramente. Pero bueno. No sé, me mola. Me mola un montón el Rex. Me mola hacer las supermutaciones. Creo que me ha quitado más esa caída. Ahí está. Me ha quitado más esa caída que los tres dinosaurios juntos con los que hemos luchado. Una locura. Es que es muy fuerte ahora mismo este Rex. Así que no sé. Pues está bastante guapo. Pues bueno, chicos y chicas. Si os ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y adiós. Qué guapo está, tío.